Con el propósito de lograr la cuarta acreditación en alta calidad, el Programa de Ingeniería Pesquera de la Universidad del Magdalena sustentó con detalle los procesos académicos, investigativos, financieros, de extensión y proyección social, infraestructura e internacionalización en la visita de pares designados por el Consejo Nacional de Acreditación. Creo que una de las fortalezas más importantes del programa es el alto sentido de pertenencia de los profes con su programa, de los estudiantes y de los graduados. Hemos crecido en grupos de investigación, tenemos patentes, en artículos, en publicaciones, en el perfil de los estudiantes. Pudimos mostrar los avances importantes que hay en los ejes misionales, como también en los temas de internacionalización, en los temas que tienen que ver con la investigación y precisamente con la proyección y trayectoria que ha tenido el programa, sus egresados y sus profesores. Queda claro que nuestro mayor aliado es la fortaleza de nuestros docentes, de nuestra institución y el compromiso de la administración con el entorno. En los tres días de evaluación, el Programa de Ingeniería Pesquera demostró los significativos aportes realizados al desarrollo de este sector en el país y Latinoamérica durante 49 años. Con el trabajo conjunto de directivos, docentes, estudiantes, graduados y empresas, así como importantes alianzas con entidades reguladoras y de servicio estadístico del área. Cabe mencionar el hecho de que docentes del programa están liderando proyectos de gran impacto a nivel nacional, como es el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, el Programa de Observadores Pesqueros de Colombia, POPC. Se muestran también esas grandes fortalezas, avances y logros alcanzados por los diferentes grupos de investigación que también hacen extensión en la universidad. También hay muchos estudiantes dentro de estos semilleros que se preparan, hacen parte de proyectos. Esta unidad académica recibirá el informe final del proceso de evaluación en el que se espera conocer las valoraciones positivas y recomendaciones de mejora y obtener la tercera renovación de la credencial que ratifica la alta calidad. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.